Hola, mi nombre es Oscar Iván Agudelo, soy beneficiario del programa Talento Digital del MINTIC. Actualmente estudio Ingeniería de Telecomunicaciones, voy en quinto semestre en la Universidad Piloto de Colombia. Actualmente trabajo en la CRC en el área de contratación. Queremos dar el agradecimiento al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, al MINTIC, por todo el apoyo que ha estado dándonos a las compañías de software en el tema de conseguir valoraciones y certificaciones, aumentar la calidad, aumentar la visibilidad en el exterior, en la participación de ruedas de negocios, tanto en Barcelona, en Nueva York, en Colombia. Es muy importante todo ese apoyo porque sin eso no podemos, nos cuesta, es más difícil dar una visibilidad y una promoción de mercadeo en las compañías colombianas, sobre todo en el exterior. Gracias.